Era tan pequeñito aquel animal Que no podíamos saber ciertamente Si era macho o si era hembra Y le llamamos cuca, el exceso estaba por ver Y resultó que era un macho Aquel conejito que nos cautivó Y lo guardamos en casa como uno más Y resultó una alegría aquel pequeño animal Cuca parecía que entendía Cuca con sus ojos nos hablaba Cuca era feliz y con nosotros jugaba Cuca yo con mis manos lo mimaba Y nos vivió muchos años como uno más Amarle era poco, lo adorábamos Él nos olía muy curioso las manos Y daba saltos de alegría cuando Cuando llegábamos Y como todo ser viviente Un día cuando como siempre llegamos Cuca no se movía, ya no estaba Y dejó fija en nosotros su bella mirada Cuca parecía que entendía Cuca con sus ojos nos hablaba Era feliz Cuca y con nosotros jugaba A Cuca con mis manos lo mimaba Cuca parecía que entendía Cuca parecía que entendía Saben Cuca con sus ojos nos hablaba Cuca con sus ojos nos hablaba Cuca con sus ojos nos hablaba Cuca era feliz y con nosotros jugaba Y yo a Cuca con mis manos la mimaba Con mis manos, quiero decir, lo mimaba Gracias por ver el video.